¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a Nacho Peña, canal oficial, victoria importantísima, tres puntos de oro para el Real Madrid con ese zambombazo de Aurelien Chuamení desde la frontal, para ganar en Mallorca un campo muy fastidiado, un campo donde normalmente se asemeja más a una visita dentista que a otra cosa que uno se puede imaginar y una victoria que deja el Real Madrid acariciando con los deditos ya el Campeonato Nacional de Liga. Esta Liga blanca, esta Liga en merengue, esta Liga en vikinga y ya puede venir aquí el Barça la semana que viene y hacer el partido que le dé la gana que no va a ganar esta Liga. Que se ilusionen, que hinchen el globo todo lo que quieran, pero esta Liga la va a ganar el Real Madrid y además porque se lo merece de verdad. El Real Madrid ha perdido un partido en todo el campeonato, 6 de septiembre, con el escarnio aquel que todos recordáis en el campo del Atlético de Madrid. A ver, la empresa de hoy no era fácil, ¿por qué? Diréis algunos, el Mallorca no va tan bien clasificado ya, pero el Mallorca viene de ser finalista de Copa, es un equipo muy rocoso, muy perro, luchar contra ellos siempre es complicado. Fíjate cómo fue el partido de ida, el partido de ida fue en 1-0 cuando faltaban 10 minutos, un gol de Rüdiger a la salida de un córner, y el Real Madrid en las tres últimas visitas a este estadio, a Son Mox, había palmado en dos de ellas. Con lo cual, era un partido como para tener las orejas tiesas. Y Carleto dijo, escucha, vamos a dar la alternativa al personal, voy a dejar descansar a unos cuantos de mis futbolistas, véase Vinicius, véase Rodrigo y compañía, véase Tony Gross, y voy a sacar un poquito una mezcla de titulares y de unidad B. Y lo ha sacado adelante, lo ha sacado adelante. Hay que decir que he tenido un poco de decepción con algunos de los futbolistas de la unidad B, véase Brahim, véase Joselu, de los cuales esperaba más, ante este tipo de partidos que son en los que tienes que brillar, en los que tienes que decir, estoy aquí, y sumar, sobre todo porque es lo que han estado haciendo toda la temporada, que José Lu lleva 14 goles, que Brahim lleva 9 goles, y qué goles, ya os lo he dicho muchas veces, 5 de ellos para abrir el marcador. Pero hoy la verdad es que los dos chicos no han estado nada acertados. El primer tiempo ha sido de muy poco que rescatar, poquísimas ocasiones, pero sí que hay que decir bien alto que Lunin le ha hecho un paradón a Raíllo. Con Lunin ahora os cuento, porque tengo dos sensaciones muy diferenciadas con él. Para empezar, ha hecho ese paradón a Raíllo, a la salida un córner con un cabezazo muy bonito, la parada que ha hecho Lunin, y luego la única ocasión que ha tenido el Real Madrid así destacada ha sido un disparo de Bellingham desde la frontal, que ha pegado en el larguero, y que hubiera sido un auténtico golazo. He visto un poquito mejor a Jude Bellingham, pero le sigo viendo como que antes me daba la impresión de que estaba tan bien físicamente que llegaba medio segundo antes a todas las acciones, a todos los balones divididos, o sea, llegaba medio segundo antes o ejecutaba medio segundo antes que el resto de los rivales, y ahora ejecuta o llega medio segundo después. Pero bueno, es tan bueno, es tan bueno Jude que nos ha dejado el larguerazo ese. En la primera parte, de verdad, poco más que destacar. Y en el segundo tiempo yo creo que Carleto les ha dicho, oye chicos, hay que meter dos marchas más, porque es que si ganamos en este campo, tú fíjate ya la tranquilidad, es que la liga, si ganamos en este campo, la liga está ganada, y si ganamos en este campo, joder, con la liga ganada también nos vamos con una tranquilidad a Manchester, que no es como irte diciendo, joder, que empataba aquí, o que palmo aquí, y luego viene el Barça, y te pones ya a echar numeritos, y a hacer cuentas teniendo muchísima distancia, pero bueno, que la sensación es buenísima. Y nada, nada más comenzar el segundo tiempo, zapatazo de hecho a venir, ha pegado en un defensor, pero aún así, era un disparo muy potente, ha hecho una parábola muy bonita a la pelota, y ha entrado, ha entrado para adentro. Luego ha tenido dos ocasiones para matar el partido de Real Madrid, o sea, ha tenido una de Brahim, que yo no sé en qué estaba pensando, es de estas que te confías tanto y dices, es tan fácil meterla, que la ha fallado, que la ha fallado. Y luego una que ha tenido Valverde después de un jugadón de Vinicius, que también se la han sacado bajo palos. Esa no es tan garrafal, porque es que la ha pegado fuerte y se la ha sacado un tío que estaba bajo la portería, pero bueno, así se ha dado. Por cierto, después del gol o de una de estas acciones, ha llegado un paradón de Lunin también, a Darder, de un disparo que ha hecho desde la frontal, una volea desde la frontal, precioso, precioso. Pero ¿por qué os decía antes lo de Lunin? Porque ha tenido esos dos paradones, o sea, de verdad, técnicamente, nada que reprocharle, dos paradones brutales, el del cabezazo de rayo del primer tiempo, este que os estoy hablando de Darder, pero ha tenido dos acciones, una en el primer tiempo, con un balón bombeado, que ha salido con la mano como blanda, que la ha tocado un poco ahí de medio lado, que se ha quedado ahí como muerta, y otra, la última acción del partido, que vale que Muriki es un tío grande, y que puede que le toque un poco, y que luego incluso la ha dado con la mano, pero en el inicio de la jugada, que es cuando él la tiene que pinzar y bloquear con las manos, para que todo lo que os he contado, que ha sucedido después con Muriki, no sucediera, pues se le ha escapado. Entonces yo digo, joder, es que escapa de lo mejor, porque está claro que tiene unas condiciones buenísimas Lunin, y como os decía el otro día, que creo que está rindiendo de notable, pero que te puede hacer paradones impresionantes, y te puede cometer dos errores que tienes a otros tíos delante, y a lo mejor te la casca. Entonces por ahí va un poco mi preocupación de, claro, es que no tienes a Courtois, que es el mejor portero del mundo, al que tienes es a Lunin, ¿no? Pero por Dios, que esté centrado mil por mil, es que tiene esos instantes que se va del partido, no sé si por exceso de confianza o por qué, que te puede meter en un lío de verdad. Entonces esperemos que esté totalmente metido. Por cierto, el hecho de que haya puesto a Nacho como titular Carleto, a mí me da que pensar, o me hace pensar, que va a ser titularísimo por supuesto. Nacho con Rüdiger, pareja de centrales en el partido contra el City. No sé qué os parece, es que tampoco hay más opción. O sea, ha metido a Militao cuando quedaban dos minutos, como hizo el otro día cuando redebutó después de siete meses. Evidentemente no está para un partido de esas circunstancias. Por lo que me llega en los entrenamientos, todavía le han visto verde en el nivel de que todavía no está físicamente, ni... No está, no está para jugar un partido de estas circunstancias. Algo que es absolutamente normal después de ocho meses en el Dico de seco. Entonces los centrarios van a ser Nacho Rüdiger. Esto es lo que hay. Y creo que Nacho ha hecho un buen partido. Cierto es, igual que lo he utilizado para un argumento o para el otro, que el Mallorca no es el Manchester City. Evidentemente, esperemos que Nacho tenga una buena noche. Una de esas noches que nos recordaban al Nacho de temporadas anteriores y por el cual solicitábamos titularidad y que ahora había caído en el olvido y en la suplencia, pues porque no está haciendo una buena temporada, pero hay que confiar en que Nacho saque su mejor versión, como la versión que ha dado hoy, que ha sido bastante buena. Salió Vini en el tramo final de partido y Camavinga. Camavinga, cada día me gusta más. Cada día me gusta más. ¿Qué partido se marcó el otro día, chaval? ¿Qué partido se hizo contra el City? Y qué minutos se ha marcado. Y me ha encantado Camavinga, me ha encantado Vinicius. Muy bien Vinicius. Los minutos que ha jugado ha estado especialmente bien el bueno de Vini. Así que nada, queridos, gente, las espadas están en todo lo alto. Ya solo nos queda pensar en la Champions, en lo que viene dentro del miércoles. Y confiar en nuestro Real Madrid, que si alguien puede, si alguien puede romper la mala racha en el Etihad, si alguien puede vengarse, si alguien puede demostrar lo que hizo en el camino de la décima con Carleto y con Pep. Pep entonces en el Bayern. Acordaros, nadie va tan duro por el Real Madrid, había que visitar Múnich, se habían palmado todos los partidos en Múnich y fue 0-4. Yo soy optimismo por naturaleza y optimista y creo que el Madrid lo puede hacer y creo que el Madrid lo va a hacer. Si os quiere mucho, chavalería, Nacho Pella, canal oficial.